¡Hola a todos chavales! Yo soy Deik Y lo que vais a ver a continuación no tiene ningún tipo de sentido Como habéis leído en el título, me ha tocado un brawler legendario Esto obviamente ha sido en un start drop legendario Y ese start drop legendario ha sido gracias al mantenimiento Porque si os acordáis, os subí al canal hace pocos días un vídeo donde reclamaba un montón de start drops legendarios Los cuales dieron en la cuenta de cada jugador como disculpas por haber tardado tanto en hacer el mantenimiento de Brawl Stars Y claro, yo en ese vídeo abría start drops, conseguía skins, todo perfecto Pero uno de los start drops en una de las cuentas me ha tocado un brawler legendario Que es lo que vais a ver en este vídeo Además de que luego para celebrarlo me propongo un reto de que si pierdo alguna partida con Mech Me compro todas las skins que tiene, que luego veréis lo que ocurre Pero como digo, es un brawler legendario, es increíble Yo esto lo tengo que celebrar con una fiesta en mi casa Os dejo con el clip y con las partidas que he hecho para jugar el mini reto con Mech Para celebrar que tenemos un brawler legendario nuevo Recordad dejar vuestro like y suscribiros al canal con la campanita si sois nuevos Pero dicho todo esto, atención a lo que ocurre porque no tiene sentido A ver si nos sale algo que no creo, la verdad son... Hipercarga de Jackie, además es nueva la hipercarga Vamos a pasar a la tienda con efectivamente el start drop legendario Aunque antes de nada tengo puesto por aquí el código goday que la tienda de Brawl Stars Recordad utilizarlo también vosotros si no lo tenéis puesto en vuestra cuenta No sé si me va a salir algo aquí en esta cuenta, lo dudo la verdad Gadgets y habilidades telar no me pueden tocar porque no tengo los brawlers tan altos en esta cuenta Así que ahora sí que sí toca el oro, mil de oro Va, dámelo ya, dámelo ya y me lo... ¿Qué? 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 ¿Me acaba de tocar un brawler legendario? ¿Me acaba de tocar un brawler legendario? ¿Qué? ¿En un start drop? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Por un momento he dicho, vale, es una skin de Meg Y he dicho, vale, calma, calma, es un brawler legendario Escúchame, ¿qué probabilidad hay de que me toque un brawler legendario? Tú, pero qué locura, pero qué locura ¡Un brawler legendario! No me lo puedo creer, tú, hacía que no notaba esta sensación de que me tocaron Un brawler legendario ¿Un año o dos? ¡Hala, chaval! Claro, yo pensando que era una skin, pero luego he realizado No, no, que en esta cuenta no tengo brawlers legendarios La madre que me parió, de verdad Fua, no puedo más, eh Fua, no puedo más Pero claro, ¿qué pasa si ahora juego con un brawler legendario en una cuenta con casi cero copas? Es que me refiero, en esta cuenta no tengo brawlers Es que, mira esto Tú, pero qué rarísimo, parezco un bot La cosa es que, a ver, el brawler estaba bugueado He esperado un poco y ahora igual no Pero es que claro, tengo 93 copas No tengo desbloqueado No tengo nada No tengo desbloqueado nada Y de hecho, vamos a hacer una cosa Y es que para celebrar que me ha tocado una skin después de dos años o un año sin que me toque Una skin legendaria, porque ya no hay cajas Como veis aquí tenemos skins de Mech Y voy a jugar con ella en cero copas O sea, voy a jugar contra bots Y si pierdo una sola partida Compro absolutamente todas las skins que tiene Mech La de 79 gemas, la de 149 y la de 199 Una por una O sea, esto lo voy a comprar, ¿eh? Como digo, no va a ser una cosa graciosa Porque si pierdo, esto son muchas gemas Sobre todo la de 200 gemas Que esto es una locura, por favor Pero si no pierdo ninguna Aún así, como celebración Compro a Mech escarabajo Es decir, una skin de Mech Como celebración nos vamos a llevar La cosa es ver si me llevo las tres o solo una Además de que vamos a conseguir los tres start drops de hoy Que como me toca algo más Me va a dar algo Como digo, voy contra bots Porque en esta cuenta no puedo hacer nada Los modos de juego Solamente tengo dos Que son supervivencia y Balloon Brawl Que son mis favoritos Pero claro, me van a tocar contra bots O sea, no tengo, por ejemplo, mapas de la comunidad Que me encantaría tenerlos Para poder jugar contra personas Y no contra bots Me explico, ¿no? Que me vienen fatal Para lo que estamos haciendo ahora Porque es que, a ver Al final Mech Al tenerla en cero copas y todo Pues obviamente me va a tocar contra gente Que no son personas Pero como digo Con que pierda una sola partida Voy a comprar las tres skins Primera partida ganada fácil La verdad, no había mucho misterio Además, nos llevamos por aquí La jugada destacada Un poco lamentable La verdad, la jugada ¿Qué es esto, tú? Qué lamentable Nos llevamos también el estelar Se la lleva el primo ¿Pero qué es esto? Bueno, le dejo un like al primo Y vamos a reclamar El primer start drop De los tres que tenemos Y no creo que me toque nada Vale, vale, claro Es que acabo de gastar toda la suerte Acabo de gastar toda la suerte Normal Pero bueno Acabo de jugar una partida Y nos faltan dos Para el siguiente start drop Que os digo Es que esto es bastante fácil Como digo No voy a perder ninguna partida Porque ahí está la gracia Una skin de Mech Voy a comprar 100% Porque como digo Lo quiero celebrar Porque ya que me toca un brawl Legendario, tío Al menos se celebra un poco Además, después de esta partida Estoy viendo que va a un brawl La verdad que No tiene misterio O sea, es que me refiero Voy con la pelota por aquí Y marco y no me para nadie La siguiente partida Voy a supervivencia Porque en supervivencia Los bots son más buenos De verdad, eh En supervivencia se notan los bots Y de hecho Buah, qué jugada destacada Me acabo de llevar Menuda jugadita destacada Me acabo de llevar Ay, la madre Y esto es gol Esto es gol Esto es gol Menos mal Vale, bien 30 segundos de partida Es que, mira La jugada destacada Es la que os he dicho antes Efectivamente es la que hemos visto aquí Con el espazo que meto Y ahora sí que sí Estelar que nos llevamos Menos mal Me iba a asustar Si no Ganamos partiditas Todo correcto Hasta aquí todo bien De hecho Tenemos... Eh, tenemos oro Tenemos también créditos por aquí Que se vienen para el primo El cual, eh ¿Desbloquear ahora? No, prefiero que no Prefiero que no Porque así es como más rara la cuenta Pero bueno, como digo Vamos a supervivencia Que nos falta una partida Para el siguiente start drop Que aquí me va a tocar Contrabots también Y de hecho Para que sea más complicado Vamos a hacer una cosa Solamente puedo quedar En primer puesto Es decir Segundo hacia abajo No me vale Sería como perder Y no voy a conseguir Ningún cubito de fuerza Es decir Voy a intentar ganar la partida Sin conseguir cubitos de fuerza Si lo consigo sin querer Pues es lo que hay Ay, ay, ay Por favor Tú quita, quita, quita Bicho, bicho Pero yo como tal No voy a buscar cubos de fuerza Para que sea más difícil Porque son bots Pero escúchame Que si me viene un bot Con 18 de energía Eh, por muy bien que lo haga yo Me puede ganar Ay, tío Justo el cubo sale hacia mi lado Pero bueno Como veis No quiero conseguir cubos de fuerza O sea, no voy a ir a por ellos Y si pierdo Compro las skins, eh Que como digo Una skin vamos a comprar 100% Pero la cosa es ver Si compro las tres skins o no Que no tengo ni idea Ay, por favor Tío, me da un miedo esto Me está dando un miedo esto Ahora me alejo Vale Como veis Los cubos no los consigo Solo he conseguido uno Porque me ha venido justo hacia mi Pero las partidas que juega en supervivencia Noto que son más difíciles Que las de balón Pero Ay, no, 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 no Tú, tú, tú Aléjate, aléjate Me va a matar, me va a matar Me va a matar No, no, sí 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 me va a matar Ay, madre de Dios ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está el que falta? Por favor, no puedo más, eh Bueno, veis como se complica un poco más las partidas, eh Por Dios, chaval ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pero que no ha matado al oso Madre mía Se nota que tengo al cinco amejes Se nota Por favor de mi vida bendita ¿Qué es esto? Vamos con cuidado Me he acercado demasiado Me he acercado demasiado La cagué, la cagué, la cagué, la cagué Le he dado con la espada de refilón Pero No sé si voy a ganar, eh No sé si voy a ganar Ay, madre mía, por favor Ganamos la partida Pero Estoy nervioso, tío Primer puesto Además tenemos el segundo start drop ya No creo que salga nada tampoco Pero Confiamos Es que, tío, me acaba de salir un brawl legendario O sea, esto está ya Que no me va a salir absolutamente nada Pero bueno Tras jugar un par de partidas más Nos faltan solamente las dos últimas En las cuales veremos Si se decide todo o no Para comprar las skins de Mech O solamente comprarme una Que va a ser la de Mech escarabajo Como digo, a modo de celebración Y como pierdo una partida Es que me voy a comprar todas Así que con cuidado, por favor No voy a conseguir puntos de fuerza No voy a conseguir nada Esperemos que salga bien Acaban de cambiar el mapa 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 O sea, de repente me pones un mapa ¡Eh! Que no puedo conseguir cubitos Bueno, bueno, bueno Yo, yo, la verdad No, no, no Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Vale, vale, vale ¿Qué está pasando? Por favor Que tengo que quedar Tengo que quedar en primer puesto Primer puesto sin cubitos Con una mecha nivel 5 Con bots que pueden conseguir cubitos Cuidado, eh Escúchame que los bots De verdad me parecen mejores Que los jugadores En pocas copas Porque a ver Al final es algo normal La gente está aprendiendo a jugar Pero de verdad Es un bot Es un bot Lo malo es que A ver, hay una ventaja Y es que no son muy listos Entonces así es como que Se compensa un poquito Y por favor quiero Vale De momento he puesto 4 No consigo ningún cubito Por aquí en el medio Hay gente Pero yo si mantengo la distancia Esto debería ser partida Por favor Y tengo la ulti La cual no me gusta del todo Porque tengo que utilizarla cerca Y claro Una serie me revienta Y no solo eso Sino que encima consigo los cubitos Que no quiero Porque antes me ha pasado Entonces bueno Yo disparo Yo disparo un poco más Vale, vale, vale Vamos, vamos No regeneres vida No re... Me acerco a ella Es que madre de Dios Madre de Dios Que lamentable Vale, bien puesto 3 Tenemos otro por aquí Ya está, ya está Es el final Es el final Vamos, vamos Ya está, lo tenemos Lo tenemos No, 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 no Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me he cagado, eh Me he cagado por un momento Primer puesto 10 copichuelas Vale, bien, bien Pero escúchame Que casi me cago encima Que casi me cago encima Además conseguimos por aquí 157 copas Vale Me dan por aquí unas cositas Todo correcto 25 puntos de fuerza Y nos falta la última partida Para conseguir el último start drop Y ver si compro todas las skins de Meg o no Así que bueno Le damos a jugar Que sea lo que Dios quiera Por favor Es la última partida Voy muy bien Vuelvo a repetir Son bots Pero claro, son bots Y no puedo conseguir cubitos Entonces se compensa de esa manera Pero no confiarse Yo voy a estar jugando bien O eso espero Al menos, por favor Vamos a ir por aquí Vale, este hombre A ver, este hombre Para empezar No me gusta enfrentarme a él, eh Por favor, un tirito más Ay, no te vayas para abajo No te vayas para abajo Bien De momento correcto Faltan 8 personas Tenemos la ulti Faltan 7 Me gusta El primo Lo podríamos intentar Si se puede Vamos a eliminarlo de la partida El primo lo quiero eliminar Sí, sí, sí Que tiene 4 de energía Le veo potente Se acerca a mí Se acerca a mí No, 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 no Chaval Vamos, vamos Tiene 4 de energía No recuperes vida No recuperes vida Es que encima es listo este primo, eh Es que encima es listo Bueno, más o menos Bueno, más o menos Bueno, más o menos Vamos Vale, bien Me gusta, me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Falta una Eevee No, que tiene 5 No, que tiene 5 Por favor, que una Eevee Sí que me puede destrozar, eh 7, ¿veis lo que os digo? Es ahora mismo Si me da con el básico me mata Ahora mismo, eh Tiene 8 Bueno, bueno, esto ya Esto ya es la divina papaya, eh Esto ya es la divina papaya Por favor, con cuidado Por favor, con cuidado Vale, vale, un par de tiros Un par de... No, no, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, por favor Aléjate, por favor, te lo pido Aléjate, por favor, te lo pido Bien, la ulti Uh, menos mal Y me voy Nos vamos por aquí Nos vamos de acampada Ay, 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 ay No, 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 no Me graban, me graban, me graban Me graban Menos mal que son tontísimos ¿Qué ha pasado aquí? Se han matado entre ellos Se acaban de matar entre ellos No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Quién falta? ¿Quién falta? Por favor, estoy muy nervioso, eh Que casi muero ahí No sé cómo he sido vivo Vale, 5 de energía Mmm, cuidado, eh Cuidado que esto no se ha acabado aquí Cuidado que esto no se ha acabado aquí Vamos con cuidado Vamos con cuidado Vale, vale, vale Que no active la ulti Solo pido eso Solo pido eso que mata, eh Solo pido... Madre de Dios ¿Por qué no me dispara? ¡Mmm! ¡M! ¡Vale! ¡Vale, vale! Ganamos la partida Menos mal Pero ¿por qué estoy sufriendo tanto? Al no tener cubitos Es como que cualquier bot Me puede matar fácil Tenemos el start drop también Que no me va a tocar nada No me va a tocar nada, tío A ver Que no me puedo quejar Me ha tocado a Mejo O sea, me refiero No pasa nada Tenemos un plugin legendario nuevo Que de hecho Lo vamos a estrenar Comprando una skin para Mez Va a ser concretamente esta de aquí 79 gemas No tengo blines en esta cuenta Así que nos vamos para la tienda Vamos a comprar por aquí Bueno, tenemos también Este duplicador Que no lo había reclamado Con el código Godake puesto en la tienda Nos vamos a comprar Que bueno, ahí están Se nos suman a la cuenta Tenemos ahora mismo 91 Que nos da de sobra Para tener a Mej Con estilo de carabajo Madre de Dios, de verdad Lo de tener un brother legendario De repente en la cuenta Y que lo celebre con una skin Menos mal que no me compro todas, ¿eh? Me llego a comprar todas Y no es broma Me asusto Porque son muchas gemas Pero bueno Mejes carabajo Para la cuenta Nos dan también un ping Que está guay, la verdad La seleccionamos Todo listo Madre de Dios Las partidas contra los bots Casi me matan Pero bueno, gente Yo voy a dejar el vídeo por aquí Recordad que si os ha gustado Podéis dejar un like Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima